Es verdad que por tanto tiempo persiguieron mi libertad Me señalan y me acusan como si fuese el mal Solo por mi nombre es que decidieron condenarme así Si, soy yo que intento el prejuicio errar Buenos días mundo Vale, después de haber dormido un poco Voy a pensar como detener a Felipe Como le detengo, a ver que yo piense Bueno, voy a pensar un poco Hola Mal, hola Ben Hola Ben, hola Mal Bueno, creemos que hemos quedado contigo para hablar sobre Sobre que mal, sobre como detener a Felipe Le detendremos, confía en mi Ya, pero como Confía en mi, le detendremos de verdad Le detendremos, pase lo que pase, no se saldrá con la suya Ya, confía en ti Y aparte, míralo, míralo, míralo Él no tiene nada que hacer contra nosotros dos Porque juntos por siempre estaremos Así me da la canción ¿No? ¿Quieres que la pongamos? Sí Siempre juntos hasta el final Yo te amaré Yo te amaré mal Siempre yo te amaré Ven Siempre juntos Siempre juntos Siempre juntos Siempre juntos Siempre juntos Yo siempre te amaré Y tú nadie me amarás Porque siempre juntos estaremos Hasta el fin Siempre juntos Siempre juntos Yo a tu lado iré Por siempre jamás No voy a dejar Que me digas lo contrario Porque no lo aceptaré Y yo te propongo Casarnos juntos Siempre juntos Siempre Aunque yo estemos Siempre Nadie nos detendrá 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 Nadie nos 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 detendrá es poca y nadie lo hace mejor que tú, así que vamos allá, nadie lo hace mejor que tú porque tú eres la vida eterna, vamos allá, vamos allá, nadie lo hace mejor que tú, vamos allá, vamos allá, siempre juntos, siempre estaremos juntos, siempre, siempre, siempre estaremos juntos siempre estaremos juntos por siempre jamás por siempre jamás y siento que todo cambie tan deprisa no puedo soportarlo puedo soportarlo allí no puedo soportar que todo cambie y más deprisa le da así que nunca te podes decir que no a ti y esta acción se termina aquí vale, bien ahora que ya lo hemos visto sigamos con la decisión digamos planando el plan para capturar a Felipe bueno, yo tengo un plan que es un poco así, un poco malévoles pero creo que funcionará lo único que necesitamos la ayuda de mi madre de Malefica sí, sí, de Malefica eso ni hablar tu madre es la reina del mal es mi madre y siempre será mi madre ya lo sé pero pero que ven nada, nada, no importa es evidente que sí habla vale vale mal que tu madre es la reina de la maldad y que es buena ahora ya a ver cuánto dura no tienes que jurar a pero ha cambiado lo prometo ella ha cambiado lo ha hecho por mí lo ha hecho por todos sí ha aprendido a amar porque antes era un lagarto ahora es una preciosa humana mientras una dragona porque también se comenta dragón pero eso no es lo importante lo importante es que cambia y necesito el C3 Malefica para tenderle la trampa a Felipe ok veremos lo que podemos hacer hay otro tema más importante tenemos que avisar a tu Auradón de que un villano anda suelto no queremos que pase lo mismo que con Audrey ¿verdad? pues no creo que no no creo que no quiero no queremos que pase lo mismo que con Audrey ah nuestro aniversario bueno también te he llamado para decidir nuestra fecha de nuestro luna de miel que a ver cuando nos vamos de luna de miel pues la verdad es que yo ahora tengo mucho estoy muy ocupado ahora de hecho ahora estoy libre pero luego eh tengo cosas que hacer tengo cosas pendientes que hacer y eso bueno no importa cuando tengamos vacaciones nos diremos yo ahora yo ahora total estoy trabajando y yo ahora total estoy trabajando en una peluquería con mi libro de hechizos pues peino a todo el mundo y pues no tengo vacaciones hasta el 3 de agosto eso es dentro de eso es dentro de 4 meses sí sí es dentro de 4 meses estamos en abril estamos estamos 3 de abril y lo sé es justo 4 meses pero no puedo coger vacaciones antes lo siento bien por si tienes vacaciones en julio no 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 tranquila yo las vacaciones la mía la tengo el 10 de agosto o sea dentro de 4 meses y pico tú y yo por siempre jamás como dice la canción sí pero tampoco hay que ilusionarnos que que ya sabes como acaba todo las pelis románticas si acaban los protagonistas juntos ya pero no paran ahí porque luego lo que pasa es una cagada monumental o que luego se luego viene el divorcio no seas negativo Ben pues te tendrás que consumir yo a veces soy positivo y a veces soy negativo como tú también sí aparte te tengo que recordar que tú tampoco eras muy diferente tampoco eras muy buena que se diga cuando llegaste a Auladon y otra cosa más otra cosa más feliz cumpleaños Mad Am and God gracias sí que con todo esto que ha pasado pues se me había olvidado por cierto mañana ahora quedamos a las 6 en bueno ya quedamos a las 6 en el bueno ya quedamos en las 6 en la plaza del en la plaza del pueblo vale y que pueblo exactamente pues ya sabes en la plaza del pueblo de de Blancanieves de la ciudad de Blancanieves ah vale 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 sí lo he captado lo he captado todo todo está aquí lo he captado ay dios mío y que y de que más podemos hablar y pues no sé tengo tantas tantas cosas que contarte mal vale ay pues no sé empieza por la que más quieras contarme la que más quiero contarte mmm vale yo te amaré siempre jamás y tú a mí te esp ají ven te amo vale siempre nos amaremos siempre por siempre si 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 ya bueno esta tarde he quedado con Evie para bueno yo te contaré mañana cuando quedemos para celebrar mi cumpleaños ah, ok, ok, vale bueno, ya te contaré mañana cuando queremos, ya te contaré lo que hemos hecho aunque tampoco haremos gran cosa solo hablaremos de nuestra vida y de de bueno, pues de todo lo que hemos hecho de cumpleaños a los cumpleaños comeremos la tarta me encantará Happy Birthday y eso, y solo eso ok, ok vale, pues genial bueno, pues fantástico entonces, ¿no? todo ha sido increíble vamos no me dejas ninguna duda de que serás la mejor reina de Auradon que ha tenido este este solo ha tenido una parte de ello que sería tu madre mía ya pero antes iba a ser otra antes de que fuese su tú sí, por cierto ¿cómo le aguantabas a otro? ah, pues la verdad que no sé ya tiene su lógica bueno ya me voy bye bye a Gracias por ver el video.